La IMF es unicamente entrenada y muy motivada. Ethan, ¿qué averiguaste? El syndicato es real y saben quién somos. ¿Y qué hago? El show empieza ya. ¿Cómo sabes que podemos confiarlo? Desperados momentos. Desperados medidas. Que empiece el show. ¡Aprende la puerta! No grites, estoy tratando. ¡Aprende la puerta ahora mismo! Eso trato, pero me acabo de hacer las uñas. ¡La otra puerta!